Muchas personas que nos ven son gente que le gusta el contenido militar, otras llegan porque se les va a ser interesante el video, pero casi la gran mayoría piensa que por ser militar yo alabo el gobierno de Calderón, porque si le preguntas a la gran mayoría de militares dicen es el mejor gobierno o son los mejores que hemos tenido y se actuaba y había huevos, yo no lo veo de esa forma. ¿Cuál huevos? ¿Dejar un corredero de gente? ¿Llevarse gente inocente? ¿Cuánta gente mataron a retenes? Exactamente. A mí se me tocó vivir eso y eso no sale en la tele, no sale en las noticias porque tenían manipulado hasta la información de noticias. Lo vemos desgraciadamente un ejemplo en Monterrey con los jóvenes estudiantes que perecieron. Ah, del TEC. Del TEC de Monterrey, exactamente. Se manipuló la información. Soy militar, porque no existe el término exmilitar. Y es algo que me avergüenza como militar que se haya manipulado esa información. Creo que debieron de haber pagado los que tenían que pagar. ¡Cabuevo! Y no haber dejado en mal a dos estudiantes que nada tenían que ver con una cagazón que hicieron. Entonces, que pague las consecuencias que las tiene que pagar. Sí, pero ellos la cagaban y no la limpiaban. Y eso es lo más. Simplemente tenía que limpiar la otra, algún inocente para poder que ellos quedaran bien. Por eso, para mí en lo personal, el sexenio de Calderón no fue el mejor. No, yo siempre he dicho, para mí es el peor. Hay militares que lo alaban porque es el único sexenio que les ha aumentado dignamente, entre comillas, el sueldo al militar. Pero pues no lo podías tener con un sueldo de seis mil pesos mensuales cuando sabías toda la guerra que se avecinaba en contra de los Zetas. Ya bueno. ¿Por qué? Porque vimos que a raíz de un mal sueldo, pues el militar... Se fueron a los Zetas. Así es. Sí, yo me acuerdo que ponían, tú militar, que de madre, ya no comas sopa marichón, vente. Vente, 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 vente. Sí, se puso mucho de moda eso de la sopa marichón, ¿no? Me tocó ver las mantas y no volarían ahí por reforma en el Soriano. ¿Y cuál era la forma en la que tú reclutabas? ¿Elementos de...? Gente conocida, gente cercana, gente de familiares conocidos y todo eso. Yo era muy especial para mi gente. Me habías comentado que tuviste un gafe dentro de... Sí. ¿Cómo estuvo esa situación? ¿Tú lo contactaste, él te contactó? No, él me contacta. Es cabrones muy entrenados, muy... Mis respetos, ¿eh? Como cabrones de seguridad y todo eso. Hay un podcast con Gusgri, donde sale también el hueropato. Él también era de los... El niño de seguridad mío, que él también era militar a su lado. ¿Ah, sí? Ahí con Gusgri, el hueropato le pones y te sale y un cabrón muy bueno también. ¿Y esos elementos que han sido militares? ¿Qué prefieres tú, un militar o alguien nativo de Sinaloa? Eso, bueno, uno de los militares que yo traía era de Veracruz, porque casi todos los que son gafe y esos vienen de por allá, ¿no? De Veracruz, de Oaxaca, de... Pues vienen de todas partes. Yo soy de Guadalajara. Sí, estoy de Guadalajara. Pero más bien, ¿para qué lado, pues? Entonces, pues se te hacen leales cuando tú eres leal con ellos. Yo creo, ¿no? Por eso, ¿qué fue lo que pasó contigo con el ejército? ¿Viste que no son leales a uno? ¿Qué haces, no? Pues no mames. La gente quiere lealtad, yo creo. Creo que eso es un gran error, fíjate, Camilo. Pero yo entro con una idea a las Fuerzas Armadas y te vas dando cuenta que no es como lo pintan. Lo que pintan, exactamente. Pero terminas quedándote porque justamente me preguntan... Por la zona de confort, a lo mejor, por estar en una zona de confort, ¿no? No tanto así. Yo en lo personal, hay muchos que sí. No te voy a decir que no, hay muchos que sí. Pero me preguntaban hace unos días qué es lo mejor que te llevas de las Fuerzas Armadas. Yo en lo personal puedo decir la camaradería. Porque ahí conocí verdaderos amigos y gente que quiero y estimo hasta la fecha muchísimo y le agradezco porque me han formado por lo que soy. Pero, sinceramente, hay elementos que tú les das la lealtad a un soldado, a un cabo, a un sargento. Pero te das cuenta que ya de teniente para arriba es muy difícil tú decir a ese teniente yo le doy mi lealtad. Porque ellos te ven como piezas. Y realmente cuando llega un buen teniente es el que dices, a la madre, este güey se ve que es banda con la banda y tratas de cuidarlo, que nada le pase porque dices, pocos como él. Pero ya de capitán para arriba... Ese punto es lo que me pasó con mi gente. La gente que estuvo conmigo. Que le importó madre y se quedó conmigo. Porque yo era igual. Ellos se dieron cuenta que yo me preocupaba por ellos. Ellos se dieron cuenta que me preocupaba tanto por su hijo como... ¿Por qué? Porque yo le he dicho a mi esposa no pienses en ti nada más. Si la gente que está conmigo y cree en mí yo la tengo que proteger y cuidar. Y pienso tanto como en ellos como en su familia. No nada más en mí. Si yo pensara en mí nada más dejara de pensar en ellos. Y si ellos creen en mí jamás los voy a defraudar. Porque ya el que está en contigo y entonces al ver esa lealtad al ver cómo era yo la gente se te hace leal y se queda contigo sin importar de lo que pase. Yo creo que fue uno de los factores más importantes que que tuve o pasó para que yo decidiera dejar las fuerzas armadas. La falta de lealtad. Si yo hubiera tratado mal a mi gente ellos mismos te ponen ellos mismos te chingan. ¿Qué hubieras hecho tú Camilo que escuchas que tú un comandante muy muy cabrón te diga o le diga a uno de tus comandantes pues es que los hubieras dejado morir? Mi general secretario sabe que en este tipo de operaciones hay muertes. Te voy a decir una cosa. Eso me pasó con Damaso cuando agarran a gente mía porque yo estaba pagando la nómina y él dice no que ahora ya la entré a pagar yo y no la pagó me agarran a mi gente. Voy con él y le digo ¿sabe qué voy a decir que agarraron a mi gente? Déjalos ellos son indispensables búscate más. Fue uno de los primeros problemas que empecé a tener con él que le digo ¿cómo? Entonces yo al rato también voy a abrir el madre si te das cuenta. O sea a mí mi gente vale entonces yo no valgo también también voy a ser indispensable. Ahí es donde uno ahí fue donde prendió el primer foco. Es alerta ¿no? Sí. Pasó lo mismo conmigo Camilo. En ese momento dije ¿entonces dónde estoy trabajando? ¿O estoy en el ejército o estoy en el crimen organizado? ¿Qué diferencia hay si soy una pieza reemplazable? Exactamente. Si no me... También detrás de mí tengo familia tengo hijos mamá papá además ¿soy una pieza reemplazable? ¿O por qué voy a morir? ¿Para ser un número más en la estadística? ¿Para tener una pues una forma un paro para decir por eso estamos actuando? Es por eso uno de los focos rojos en los que yo dije no eso es lo que yo pienso no es que sea desleal hacia las fuerzas armadas simplemente que las fuerzas armadas fueron desleal contigo y ahí es cuando muchos muchas personas optan por tomar un mal camino yo lo tomé ser escolta ahorita youtuber pero con mi conocimiento lo pude haber vendido al mejor postor que no lo haya hecho fue muy diferente pero pero sabes que estás haciendo las cosas es lo que te digo te dejó aprendizaje eso tuviste que caer ahí para aprender lo que sabes ahorita igual yo tuve que caer para aprender lo que sé ahorita y todo esto que lo estás transmitiendo es porque tenías que haber pasado por eso para transmitirlo y que la gente se diera cuenta de la realidad igual yo son misiones no Dios Dios no no señala a quien sea para que sea algo somos privilegiados yo llegué a escuchar dentro de las Fuerzas Armadas y a ver me gustaría escuchar tu opinión acerca del fantasma de los si 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 de los 15 gafes que eran eran 15 era el grupo que habían hecho de 15 cabrones que cuando hay un corrido que se llama el abecedario que es cuando caen en un rancho donde están el mayo y todo eso conformaba de 15 que fue lo que pasó que estuvieron a punto de errar el Chapo una vez y el Chapo los contrata que era bravo el fantasma varios conozco varios conocí varios de ellos yo escuché una historia del fantasma y yo estaba reclutísima cuando escucho esta historia del fantasma se dice que él había sido un miembro muy importante del pues de fuerzas especiales si que era de sus 15 que te digo y supuestamente alguien le hizo algo de su familia así como escuché yo esta historia algo le hicieron a la esposa del fantasma y que cuando él le pide apoyo al gobierno para actuar no se lo dieron y él el que dicen así fue la historia como yo la escuché que Chapo Guzmán estaba escuchando o supo sobre esa historia del fantasma y lo ayudó yo te ayudo si exactamente le ayudó a todos es lo que te digo el Chapo me han ayudado a gente por eso lo ven como un ídolo y quizá mucha gente porque muchos son jóvenes todavía Camilo los que nos ven y no se ponen a ver el pasado y quizá ni siquiera en este momento se ven quien era el fantasma ya les entra esta curiosidad y van a empezar el fantasma y el correo del fantasma y sepan de sobre ese personaje que intimidó en su momento ¿Llegaste a conocerlo? A él no pero conozco conocí a varios de ese grupo pero pues como eran 15 o sea me hablaran muy bien de él ¿Tú por qué ya no te tocó conocer a fantasma? Porque en ese entonces pues ya lo habían matado cuando yo yo estaba en México pues operando en México cuando yo llego a Sinaloa ya lo habían matado Ese fue el motivo por el cual ya Sí que no lo conocí Pues muchísimas gracias Camilo ya llevamos un poquito más de dos horas me gustaría estar un poco más Pues la gente lo pide cuando gustes Una segunda parte Cuando gustes Entiendo que está la familia y también no quiero Se están chingando de hambre ya me acabé aquí la fruta que me pusieron Muy buena atención gracias a usted a su esposa No, muchísimas gracias Me siento muy contento Ya saben gente pues si quiere una segunda parte Era una colaboración porque también veo otro contenido y me gusta y sé que lo que habla fue lo que le dije va a ser una plática muy interesante de que la gente vea la realidad No, pues muchísimas gracias Camilo de verdad por este sacrificio tan enorme de estar aquí porque sé lo que hubo detrás de y de verdad se lo agradezco muchísimo No, pero aquí estamos sabe que cuando tengo palabra y aquí estamos De hecho tiene palabra nada más él y yo sabemos por qué pero hay palabra y aquí está y muchísimas gracias Camilo de verdad algo que quieras decirle al público No, pues toda la gente que me sigue muchísimas gracias como le digo no es fomentar es fomentar que no entren en el narcotráfico es fomentar buenos consejos a lo que uno pasó lo que uno vivió igual como aquí mi amigo El Grafe son historias de lo que uno ha vivido no de que si no las quieren creer o no sino lo que ha vivido uno realmente y pues la gente que me sigue ya sabe estoy muy agradecido soy Camilo Ochoa en todas mis redes ya saben siempre se las ponemos aquí abajo y todo el tiempo está apareciendo ahí las redes sociales y si quieren segunda parte pues que lo dejen en los comentarios y aquí estamos muchísimas gracias Camilo y pues nos vemos muchas gracias a ustedes también por haber llegado hasta este punto se despide de ustedes su compa El Grafe 423 y Camilo Ochoa hasta la próxima bye